Atención, prepárate para este 11 de agosto, el Ministerio Guerreros de Dios hace la atenta invitación a todos al culto unido llamados a la santidad, donde se estará compartiendo la palabra de Dios, recuérdalo, este 11 de agosto a las 4 de la tarde en el centro de Convenciones Manuel Cavazos Lerma, ubicado en calle Segundo Centenario, en Contraesquina del Mercado, y como participación especial para exaltar el nombre de nuestro Dios, la banda Majeste Unis, ven, no puedes faltar, asuste con tu familia al culto unido llamados a la santidad, este 11 de agosto a las 4 de la tarde en el centro de Convenciones Manuel Cavazos Derma, en calle Segundo Centenario, en Contraesquina del Mercado. No parte, Entrada Libre.